Me sobran los dedos de una mano También me sobran motivos Para contabilizar traiciones de los que se dicen ser amigos Cuando te volteas la cosa empieza a cambiar Solo las espaldas es cuando saben hablar La gente de ahora es pura envidia y ya no saben de amistad La gente de ahora es muy fijada, nunca dan pisadas sin guarache Si trabajas duro la jornada dicen que eres un tacuache Si dejas el fiojo y te empiezas a alivianar También hay enojo al mirarte superar Ya se le subió aquel fulanito dicen sin disimular Nunca se le da gusto a la raza y para criticar si son muy buenos Cargan un desmadre por su casa y opinan en problemas ajenos La mera verdad se vuelve en puras tonterías Más vale solito que con esas compañías Viven en un mundo de amargura, ahora es pura hipocresía Hay nomás la pura verdad viejón Así es la gente de ahora Y puro enigma norteño ¿Hay otro? Les gusta juzgar sin conocerte, ya como te ven también te tratan Mal es lo que traigas, sean billetes y si no traes nada te descartan La familia a veces resulta ser la peor Te inventan mitotes y te cobran un favor Nunca quedas bien si los ayudas, siempre uno es el del error Me sobran los dedos de una mano, también me sobran motivos Para contabilizar traiciones de los que se dicen ser amigos Cuando te volteas la cosa empieza a cambiar Solo las espaldas es cuando saben hablar La gente de ahora es pura envidia, ya no saben de amistad